Yo termino solo recomendándoles que no dejen de estar viendo los programas de información. Ya se incorporó el programa de información de créditos y de bienestar de 6 a 7 de la tarde-noche y de 7 a 8 es la información por ahora más indispensable, la que tiene que ver con las medidas que se están tomando para enfrentar la epidemia, la pandemia del coronavirus, lo que informa el doctor Hugo López-Gatell. Hay que estar ahí y también hacer caso a todas las recomendaciones. Ya falta poco y sí hay futuro. Ya estamos viendo la luz a la salida del túnel. Yo les mando un abrazo, fraterno. ¡Gracias!